Hola que tal, te habla Alfonso Lenis de especialista en Excel.com y este video es para darte las gracias ¿Por qué? Gracias por ser parte de la comunidad triple E hemos conseguido un logro por el cual habíamos trabajado en todo este tiempo fue una meta que nos propusimos y gracias a Dios ya lo conseguimos ¿Qué es? Es esto que nos acaba de llegar de YouTube este es uno de los reconocimientos porque llegamos a la meta de los 100k de los 100.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube ya nuestra comunidad en YouTube se compone de más de 100.000 suscriptores y te doy las gracias por ser parte de ella porque si no fueras parte de ella, pues sencillo, no hemos podido alcanzar este número por eso quiero que abramos este paquete miremos el obsequio y el reconocimiento que nos hace YouTube a través de este logro alcanzado entonces vamos a destaparlo en conjunto esto es una alegría inmensa para todo nuestro equipo y bueno, primero que todo el agradecimiento a Dios agradecimiento a Dios por llegar a este logro aquí tiene pues toda la información de envío, dirección, mi nombre aquí hay, esta es, bueno también se refiere a temas de envío entonces vamos a abrir esto con mucho cuidado y listo, bueno, aquí que tenemos inicialmente tenemos una hoja de YouTube vamos a leerla bueno, aquí esta tarjeta esta tarjeta que envía a YouTube dice alcanzaste un hito de suscriptores felicitaciones nos compras ese partícipe de tu logro y queremos que tu experiencia sea seccional este premio fue inspeccionado y empaquetado con mucho cuidado y nos dice pues el nombre de la persona si tu premio sufrió algún daño durante el envío bueno, o si tienes preguntas nos, ahí nos proporcionan un email ok, tenemos la tarjeta aquí ahora nos envían esta carta esto es como esto es como una un cartón, por así, un diploma dice acabas de alcanzar un hito que muy pocos sus creadores de YouTube alcanzan tu canal obtuvo la sorprendente cifra de 100.000 suscriptores y bueno, y tiene mucha más información que habla de la cifra de lo que hemos alcanzado del esfuerzo bueno, de verdad esto es un reconocimiento muy especial y aquí tenemos la tan ansiosa placa de plata que dice presentado a especialistas en Excel por pasar los 100.000 suscriptores mira esta es la placa de los 100.000 suscriptores esta es una es un objetivo trazado meta alcanzada le ponemos le ponemos un chulito una palomita como dice en México y te doy gracias muchas gracias por ser parte de la comunidad esto es un primer paso hemos trabajado fuerte y esto lo vamos a celebrar esto lo vamos a celebrar hoy no te voy a decir como lo vamos a celebrar porque estamos organizando un evento para celebrar este premio alcanzado vamos ya ya sobrepasamos la meta de los 100.000 ahora vamos por los 200.000 después por los 300.000 500.000 un millón porque esto no para esto es de trabajar todos los días todos los días con la comunidad AAA entonces de verdad un millón de gracias primero que todo gracias a Dios que es por el cual estamos haciendo este el que nos da la energía el que nos da la pasión y bueno y tú que eres parte de nuestros suscriptores de nuestra comunidad AAA ya sabes muchas muchas gracias y ya sabes que las metas se cumplen si haces un plan y sobre todo si te comprometes a hacerlo imposibles no hay si está en tu cabeza lo puedes lograr muchas muchas gracias y nos vemos en el evento que voy a organizar y que también vas a obtener información para celebrar estos 100.000 suscriptores para celebrar esta primera meta bendiciones un abrazo virtual y muchas muchas gracias por ser parte de este logro que nos da la vida